Y continuamos con música porque Nora Elena, cantante de música popular, nos presenta su sencillo Ya se Acabó. Ya se acabó la más reciente propuesta musical del artista de música popular Nora Elena, la dama de la canción, un tema dedicado a esas relaciones que no van más. Pero esta canción es una canción de esas, de que desafortunadamente cuando se acaba la relación, porque no habían besos, abrazos, caricias, entonces pues lo mejor es decir, ya se acabó. Nora Elena es una artista empírica que empezó su carrera musical hace más de 10 años, luego de que un productor musical la conociera mientras trabajaba en un restaurante en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Fruco en Miami, me invitó a grabar a Colombia y pues definitivamente me quedo en Colombia con mi público maravilloso de Colombia. Ya se Acabó se encuentra disponible en las distintas plataformas musicales. Pero ya se Acabó Pero ya se Acabó